Música Bendiciones magos y brujas, espero que se lo estén pasando mágicamente increíble En este video te voy a enseñar a hacer este arte ritual, el cuerno de la abundancia de esta festividad de Mabón Es un cuerno en el que nosotros los wiccans representamos la abundancia sin fin Espero les guste mucho este video Y mientras decoro el cuerno relevante a la festividad, les platico un poco de la historia del cuerno de la abundancia Bendiciones Para elaborar este cuerno ocuparemos diferentes cosas relevantes al otoño Como hojas secas, pics que lleven relevantes a la segunda cosecha como manzanas, calabazas Y para rellenarlo ocuparemos monedas de chocolate, manzanas y uvas Las segundas cosechas que celebramos en esta festividad de Mabón Y por supuesto un cuerno de la abundancia Tu lo puedes decorar hacia arriba o hacia abajo de la forma que gustes Yo lo voy a hacer de hacia abajo porque me encanta ver como sale toda la abundancia del cuerno Mientras decoro este cuerno, te platico un poco sobre los símbolos y la historia del cuerno de la abundancia La cornocopia, espero les guste La cornocopia o el cuerno de la abundancia, más que un símbolo, es un atributo de los dioses Es el recuerdo del triunfo sobre la agricultura Representa la abundancia sin fin, la fertilidad, la tierra fecunda y sus frutos El cuerno de la abundancia tiene varios orígenes mitológicos Este es atributo de deidades de la vegetación y la agricultura También se asocia con las diosas madre como Demeter y Modron Estos cuernos poseen doble atributo, expresan poder y dones divinos Tienen dos aspectos simbólicos Aspectos uno interno y el otro externo Donde la luna y el sol son protagonistas Son una dualidad simbólica Por su forma se ocupan festividades lunares y festividades solares Por su forma representa el disco solar y la luna en sus tres fases Este cuerno está presente en diferentes culturas desde hace más de tres milenios Su nombre proviene del latín Curno que significa cuerno y copia que significa abundancia También es un símbolo de la fertilidad Por su forma dentro y fuera Por fuera asimila el poder del falo del dios Y por dentro representa la copa, la receptividad de la diosa Podemos asimilar la cornucopia Donde la energía masculina y la energía femenina Se unen para crear y generar riquezas Nosotros los Wicams utilizamos toda esta energía del cuerno Para que nunca nos falte la abundancia Esta abundancia siempre debe de ser compartida Es por eso que cuando terminamos este arte ritual increíble de Mabón Lo ponemos en nuestra mesa de centro Para que nuestros familiares o amigos tomen de esa abundancia Para que esto represente que nunca nos va a faltar el sustento Nunca va a faltar comida en nuestra mesa Verdadero símbolo de nosotros los Wicams Que ocupamos el cuerno de la abundancia Espero les haya gustado muchísimo este arte ritual Bendiciones Bendiciones Gracias por ver el video.